El mío de una actualidad que no siempre nos trae las mejores noticias, rescatamos y destacamos una historia particular que conocimos en el día de hoy. Seguramente del otro lado hay mucha gente que los conoce. Hablamos del taller Ceres, un grupo de jóvenes con discapacidad que elaboran pastas artesanales y lo hacen como una manera verdadera de inclusión social. Una historia de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación y de muchísimo amor. Manejé todo lo que es máquina, la asobadora, me gusta colaborar con todos. ¿Cómo seguir tras egresar de la Escuela Laboral 1? Esa fue la pregunta que se hicieron padres de jóvenes con discapacidad mientras pensaban en el futuro laboral de sus hijos. Así nació Ceres. Es generar un espacio para que gente que tiene este tipo de posibilidades de darle trabajo a los operarios de Ceres, ellos no pierdan la costumbre y aprendan diferentes tipos de, por ejemplo, entrar a horario, cumplir objetivos, cumplir un trabajo. Todo lo que hace cualquier persona, lo que hacemos es tratar de mantener eso en el tiempo para que cualquier persona que pueda incorporar a una persona con discapacidad a su trabajo nos dé una mano y les dé una mano a ellos. El taller de pastas artesanales funciona en Teniente Faría 52. Allí los chicos aprenden y disfrutan, mientras se transforman en verdaderos especialistas en pizzas, panqueques y muchas delicias más. Yo soy especialista de pizza y voy a completar, voy a servir y a mí me gusta trabajar lo que es pasta y estar acá con los chicos, con mis amigas. ¿Cuál es la clave para que salga bien la pizza? ¿Qué es lo más importante? Contanos el secreto. Bueno, la masa y peso, pongo el buen cero, peso la harina, sal, levadura, aceite y azúcar, agua. Después la amasamos bien, la cortamos con el cornet, hacemos los bollos, le ponemos harina en la bandeja, se dejan en fermentar, una vez que se fermentaron le doy la primera estirada, la dejo en fermentar de vuelta, le doy la segunda, estiro, pinto y al horno, la saco y después listo, la envaso y la guardo. ¿Y cómo sale? Espectacular. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Todo, panqueque. ¿Con qué? ¿Con qué relleno? ¿Qué le ponés? Él es el que hace panqueque, porque también vendemos panqueques por docenas. En cada década de docenas sabemos que tenemos panqueques, que sabemos en Sebastián, que estamos tranquilísimos. Esos son de parte de mis senos, cabrones, sacamos, perula, ricota, ricota, huesa, jamón, queso, ricota de común. Hoy trabajan 10 operarios y muchos más están a la espera de encontrar su puesto de trabajo. Un lugar único que dignifica e iguala como pocas cosas en el mundo. Teniente Faría 52, una buena manera de apoyar este proyecto, de ayudar a los chicos y a que se generen más vacantes también para que sean más los que puedan tener trabajo, es ir y comprar. O llamar al teléfono que pusimos allí en pantalla para también hacer un encargo. Fueron ellos los que hoy dieron la capacitación en el marco de la Semana de la Gastronomía, que va a tener toda la semana distintas actividades de este tipo. Hasta el día domingo, el sábado, la carrera de mozos en el medio, un montón de gente importante que viene para dar cursos. Y a la altura de ellos están los chicos de Ceres que se la bancan bastante. Sí, y brindaron una clase magistral espectacular.